GS Constructores, Darío Salvador Cárdenas, arquitecto. Nosotros dentro de la SENA-OP nos hemos dado la tarea de formar grupos de participación social respaldados de la Ley de Participación Ciudadana con el objetivo de promover los presupuestos participativos. Estamos a un paso ya de que empiecen a realizarse los presupuestos para el 2015. Y la idea de nosotros es que las demandas ciudadanas queden armadas en estos presupuestos, tanto a nivel local como a nivel federal. Cada vez que hacemos un grupo de participación social en colonias o comunidades, levantamos una encuesta en donde nos anotan ahí, aparte de sus datos personales, las demandas que están teniendo en ese lugar específicamente. Y nosotros con esta información la procesamos, nos está ayudando de acuerdo al convenio que tenemos de colaboración con el Centro de Transparencia de la Universidad de Sonora. Ellos están realizando las estadísticas de toda esta información. Y ahorita precisamente vamos a tener una reunión que hemos solicitado con el ingeniero Aguirre Clausen, que es el secretario de Infraestructura Urbana, con todos los grupos de participación social, que su principal demanda es el arreglo de calles. Tenemos confianza, tenemos esperanza que las demandas ciudadanas se queden plasmadas en el presupuesto del Ayuntamiento el próximo 2015. Y pues tenemos como un gran aliado también el licenciado Juan Viguerías, que estamos como parte también de la serie UP realizando. Tenemos poco más de 100 comités formados, grupos de participación social. Y ahorita esta reunión tiene la finalidad de avanzar en la gestión para los grupos que están demandando arreglo de calles, arreglo de calles, inundación, las que necesitan del granje pluvial, porque son aspectos que le corresponden, que le competen a la gestión. GS Constructores, los expertos de la construcción. Jacaranda número 207A, Colonia Aviación. Teléfono 642-422-21200. Ladoப 307-322-21200. Gracias por ver el video.